Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os traigo otro vídeo de la serie C-2000, en este caso el capítulo número 26 y trata sobre ya estrategia, ya nos vamos a meter un poquito más de estrategia y chicha, así que empezaremos con el Truss, es un ataque de torres y la de la feudal y para ello vamos a ver un poco las claves de lo que necesitamos para que sea un éxito entonces empezaremos hablando un poco del Arcibis fundamentalmente, se puede hacer con cualquiera especialmente diría yo que sobre todo con teutones es muy efectiva, con coreanos y españoles con coreanos y españoles, los coreanos en el HD construye las torres más rápido, en el Age normal no pero los coreanos en los dos juegos, bueno las dos versiones recolectan piedras más rápido y aparte tienen la línea de visión de los aldeanos que ayuda mucho los teutones porque pueden guarecer más de más de cinco aldeanos en las torres, entonces si tú si estás contra alguien que no sea teutón vas a tener ventaja siempre en una lucha de torres los españoles construyen más rápido, los incas tienen torres más baratas y luego podríamos añadir también quizás los pereberes porque los aldeanos se mueven más rápido y los gemeres por los requisitos de los edificios, vale, es decir, el pase feudal es muy importante entonces los gemeres puedes poner toda comida y subir rapidísimo vale, esas serían las, digamos, las más que tengan algo más de bonus también podrían ser los unos y todo eso, pero bueno, eso da igual y lo que sí que nos recomendaría es que si vosotros no sois ni teutón por ejemplo, si estáis jugando contra el teutón no hagas torres porque él va a poder, él va a tener más aldeanos de defensa y va a poder guarecer más aldeanos entonces no sería muy efectivo, ni contra españoles y quizás ni contra coreanos por el simple hecho de que construyes las torres más rápido que tú en el caso de que tú no seas es decir, si yo soy coreano a mí no me importaría hacerlo contra un coreano o contra un español pero al que nunca haría un seguro, si yo no soy teutón bueno, incluso siendo teutón, yo nunca haría torres a un teutón, vale a no ser que tenga un mapa muy malo pero aún así no lo haría, porque tú es poco probable que vayas a mandar 10 aldeanos si él los va a mandar, vale entonces es muy difícil que funcione a no ser que le obligues a poner una torre mala y entonces él luego no tenga piedra para defenderse porque le estés controlando las otras piedras con otras torres pero por regla general es muy complicado que funcione contra tu teutón, vale entonces una vez que hayamos hablado de las civis vamos a empezar un poquito con el will order que es muy sencillo, es decir, para que un ataque de torres tenga efecto lo que necesitaremos es subir antes que nuestro enemigo a feudal, vale entonces para ello vamos a cambiar lo que hemos aprendido hasta ahora que es el hecho de que una vez que tengamos los 6 de comida me voy a explorar con las ovejas yo voy a bajar un poco el sonido, yo creo que si es que lo escucho un minuto yo vale, entonces lo que vamos a cambiar un poco es que una vez que pongamos los 6 a comida en vez de ir a la madera directamente lo que vamos a hacer es añadir más a comida me diréis, ¿para qué? bueno, simplemente porque si nosotros con estos 6 vamos a mantener la producción de aldeanos, toda la comida que vayamos recolectando después vale, va a ser mucho más o sea, la vas a guardar entonces va a ser comida que vas a tener en la banca entonces vas a llegar mucho antes a 500 entonces el will order va a ser muy parecido ya lo veréis también es importante encontrar los recursos rápido porque necesitamos explorar nuestro enemigo lo mejor posible entonces más o menos sobre el minuto 4 lo deberíamos tener todo explorado aquí no importa explorar nuestro oro ni nada de eso fundamentalmente hay que encontrar una piedra las ovejas y luego los jabalís, ¿vale? si sobre el minuto 5 y medio no habéis encontrado dos ovejas podéis dejarlas no pasa nada e ir a por a explorar vuestro enemigo, ¿vale? no intentéis encontrar todos los recursos si ya estáis planeando hacer torres porque si no vais a volverlo vale, entonces ¿qué vamos a hacer? estos tres aldeanos que serían lo que normalmente yo mando a madera los vamos a mandar a molino, ¿vale? normalmente a madera mandamos cuatro entonces el cuarto sí que lo vamos a poner aquí a madera en estos arbolitos porque no tenemos, ¿vale? y el siguiente va a ser... va a ir a jabalí entonces yo voy a hacer el telar ahora antes de ir a jabalí como siempre lo hago en los tutoriales para la gente que todavía no tenga la suficiente destreza para cazar los jabalís pero sabéis que no es necesario es decir, esto lo único que va a conseguir es que sea un poquito más complicado llegar a los recursos pero deberíamos llegar sin problema vale entonces, sobre todo además si empezamos con molino es mucho más fácil mantener la producción de aldeanos o sea, no os preocupéis por eso entonces vamos a por el jabalí uy, ya tenemos todas las ovejas tenemos todas las ovejas y los dos jabalís pues vamos a por a por nuestro enemigo vamos a ver si lo encontramos rápido a ver si hay suerte ¿veis? sobre el minuto cuatro ya tengo todo lo que quería si no hubiera, como os digo podía esperar hasta el minuto cinco uy entonces inmediatamente vamos a mandar el otro y vamos a hacer una casa y el siguiente aldeano vamos a poner la madera, ¿vale? hasta tener un total de dos que va a ser el que hace la casa y el siguiente esta va a ser la última casa que necesitemos porque nosotros vamos a intentar subir con 19-20 ¿vale? ese es el objetivo normalmente la gente va a subir con 21-22 o por ahí entonces si nosotros subimos con con 19-20 vamos a tener por lo menos un minuto de ventaja que es en el que vamos a tener que intentar hacer el daño entonces se da todo a comida una vez que tengamos los dos y como necesitamos más casas una vez tengamos los 100 de madera vamos a hacer el campamento ¿vale? ¿en qué nos tenemos que centrar? principalmente lo primero que vamos a intentar es evitar que coja la piedra ¿vale? si podemos dar piedra y madera por ejemplo sería buena idea ¿vale? si podemos dar piedra y oro también pero sobre todo intentar controlar las piedras entonces por ejemplo ¿qué sería un error? esta piedra por ejemplo está muy expuesta entonces sería un error empezar a venir por aquí siempre intentar abarcar bueno ahora lo exploraremos un poquito mejor para que me entendáis porque si tampoco sé no lo tengo muy explorado y no sé como veis ya casi tenemos vamos a mandar uy como veis tengo todo en comida ¿vale? no tengo no excepción otra cosa y vamos a subir con 20 entonces ya tenemos la madera haremos el campamento de madera lo importante no os olvidéis porque necesitamos dos edificios vamos a poner un total de tres aldeanos así que vale entonces ya vamos a encontrar una piedra nos falta encontrar la otra es importante ¿vale? también es importante encontrar la madera por supuesto y todo eso entonces como veis tenemos recursos de sobra vamos a subir vale una vez que subamos tenemos 20 ¿vale? entonces si tenemos 20 lo que vamos a hacer es lo siguiente la distribución como tenemos 20 de población son 19 más el scout son 19 aldeanos de esos 19 aldeanos tres van a madera no cuatro ¿vale? entonces esta aldeana de aquí la aldeana tiene que mover como tenemos tres o sea nos quedarían 16 aldeanos de esos 16 aldeanos se van a ir agresivos entonces nos quedarían 10 de esos 10 aldeanos vamos a poner 5 a piedra y 5 a comida ¿vale? entonces ¿qué ocurre? yo quiero dejar en el centro urbano los que tengan poca vida y también quiero tener la comida efectiva ¿vale? si subimos con 19 podemos dejar 4 en comida y 5 en piedra entonces no tendría sentido por ejemplo dejar si aquí tenemos 3 aldeanos en comida no tendría sentido dejar aquí 3 y dejar 2 solo en las ovejas porque no vamos a sacar provecho entonces lo que vamos a hacer es estos 3 aldeanos los vamos a mover no los necesitamos aquí porque las frutas no se pudren ¿no? entonces las podemos recolectar más tarde entonces lo que vamos a hacer es de aquí coger todos los que tengan toda la vida coger 6 y mandarlos agresivos y los otros 5 que tengan toda la vida los mandaremos a piedra ¿vale? contando con estos 3 también para dejar aquí en el centro urbano los que tengan poca vida sobre todo si subimos con el telar tardío ahora los aldeanos tendrán menos vida todavía ¿vale? entonces lo principal es mandar 6 aldeanos forward ¿vale? porque esos son los que van a tener que andar entonces eso es lo primordial incluso antes que la piedra bien ya de estos 3 de aquí los mandamos ¿vale? esta de aquí también entonces si no tenéis si no tenéis madera lo que podéis hacer es ponerlos aquí y una vez que tengáis una vez que tengáis la madera suficiente pues los pondremos a coger piedra ¿vale? ahora tendremos vale entonces a ver cosas bien si él estuviese si la máquina estuviese si la máquina estuviese cogiendo esta madera sería nuestro primer objetivo ¿vale? ¿me diréis por qué? bueno por el simple hecho esta piedra si al estar cogiendo esta madera esta piedra sigue que hay que ir a atacarla si no estuviese cogiendo esta piedra o sea si no estuviese cogiendo esta madera esta piedra sería más o sea sería mejor incluso venir por aquí por aquí en esta dirección más que empezar a torrear aquí ¿por qué? porque le daríamos mucho tiempo a walear si no a defenderse la madera entonces ¿qué ocurre? este recurso de aquí arriba este recurso está muy expuesto ¿qué quiere decir? si él está tiene concentrado todo su digamos toda su economía aquí moverla aquí le va a suponer recolocarlo todo entonces no va a poder protegerlo todo es decir aunque tenga aquí la piedra ahora no se ve con con el color este voy a ponerlo rojo ¿vale? si él tiene aquí la piedra y aquí tiene la madera si le obligamos a mover la madera en este caso ¿vale? la madera la va a tener que recolocar aquí entonces no va a poder hacer una torre y proteger las dos cosas entonces también lo que tiene que tener en cuenta es que normalmente cuando la gente hace las torres defensivas las puede colocar mal entonces podéis aprovechar eso en este caso por ejemplo que tiene aquí la madera sí que sería efectivo una torre aquí también lo que podéis hacer es si no se lo esperan como vamos a subir bastante antes podéis aprovechar y hacer algo de este estilo mandar un aldeano amurallarlo ¿vale? algo así y mandar los demás agresivos eso también lo podéis hacer de tal forma que esta aldeana está segura tenéis que dejar dos huecos importantes ¿vale? uno para poner la torre y el otro para que construya la aldeana y luego va a atacar por aquí eso sería otra opción así se lo ha hecho no olvides de la casa ¿vale? hallamos una casa entonces la cosa es no hemos encontrado otra piedra muy importante encontrarla ¿vale? pero es muy importante tener el scout pues haríamos una torre aquí el hacha no lo hagáis a no ser que tengáis mucha comida ¿vale? en este caso sí lo podría hacer pero yo recomiendo que no lo hagáis porque con tan pocos aldeanos no es efectivo entonces la primera torre siempre la hacerla fuera del rango me diréis ¿por qué? vale la primera torre digamos es la base de nuestra estrategia si colocamos una torre muy agresiva nos va a venir con los aldeanos y nos va a atacar entonces lo importante es hacer una torre defensiva para que la siguiente sea agresiva de tal forma que bueno en este caso no tengo piedra porque estoy metiendo una torre por ahí en el caso de que es eso ya estaría haciendo la segunda cuando lo tengas al 70% empiezas a hacer la segunda ¿qué pasa? la segunda sí la puede ver ¿por qué? porque la segunda una vez que te empieza a atacar tú vas a tener la otra de apoyo entonces cuando te ataque tú guareces y atacarás a ese aldeano ¿vale? importante amurallar las torres ¿vale? no solo las cuatro sino enteras ¿vale? bueno imaginaos que estamos ya en este punto de la partida ¿vale? y entonces ¿qué ocurre aquí? ya por ejemplo imaginaos que esto fuese su muro ¿vale? y ya me de contenta a controlar el otro recurso lo que vamos a intentar es controlar el agra más o menos sobre el minuto esto es pronto ¿no? siempre intentaríamos molestar el otro recurso pero una vez la partida esté como más estabilizada es decir que no sea un caos sino que él ya está cogiendo piedra por cualquier casual ¿vale? imaginaos que él está cogiendo piedra y ya no le podéis hacer daño en los recursos porque los protege bien entonces ¿cuál va a ser el siguiente objetivo? el siguiente objetivo va a ser atacarle las granjas y me di las granjas ¿para qué? bien las granjas es lo que le va a dar el pase rápido a castillos es decir una vez que hacéis torres nuevamente con las torres vais a estar seguros porque si él intenta hacer ejército y vosotros lo vais a ver enseguida os tendríais que poner una torre aquí por ejemplo ¿vale? entonces ¿qué pasa? que esta partida lo más normal es que se alargue hasta castillos entonces ¿qué ocurre? el pase a castillo va a ser fundamental y para ello atacar en las granjas es clave ¿vale? ¿por qué? porque las granjas imaginaos si él tuviese granjas aquí ¿vale? imaginaos que tiene todas estas granjas y tú le haces una torre a rango de granjas no solo es el hecho de que él va a perder granjas sino que encima es madera que ha invertido en la granja entonces todo eso cuenta y bueno esto ya no sé esto es que practiquéis y lo probáis vosotros mismos porque tampoco tiene machicha entonces os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis mejor voy a enseñaros una partida contra Viper que fue la del All Star para que veáis cuál fue la clave que fue controlar las piedras y luego fui a por la granja directamente ¿vale? y otra de las claves también es poner casas ¿vale? es decir cuando tengáis una lucha si por ejemplo imaginaos estáis haciendo aquí una torre y vuestro enemigo os está haciendo una contratorre aquí ¿vale? entonces lo que tenéis que hacer es vosotros poner una casa en este lado ahora lo voy a enseñar para que su torre a ver las torres son muy tontas es decir la torre ataca a lo primero que tenga entonces si vosotros tenéis aquí una torre cuando él termine la torre él va a tener que estar pendiente porque si no su torre va a empezar a atacar a la casa y cada vez que quiera reparar cada vez que guardes con un aliano su torre se va a redirigir a la casa ¿vale? entonces estos son pequeños trucos así que nada vamos a ver los ejemplos empezando por el de Viper bueno lo primero que podemos ver en esta partida es que yo ya estoy haciendo la primera torre veis que está en un rango de seguridad ¿vale? y la segunda torre está a rango de la primera quizás un poquito pronto ¿vale? pero veis que más o menos bueno este artículo no es muy bueno el rango sería algo así pues estoy ahí en ese rango ¿no? entonces no está mal uy me ha cambiado color vale veis que yo la coloco pero la empiezo a hacer cuando está más o menos al 70% luego la cerro ¿vale? entonces esta torre ya empieza a quitar alguna granja y lo importante es que controlo esta piedra y esta las dos ¿vale? entonces las dos piedras están controladas hay que obligarle a hacer una torre mala esta torre no fue la mejor para él porque yo ya tenía otra torre entonces una de las cosas clave aquí fue que yo hice esta torre para poder tener la base para atacar esta torre entonces este él nunca iba a poder tirarme la torre a mí porque yo siempre puedo luchar con los aldeanos y si él saca a los aldeanos para luchar yo le ataco con la otra torre ¿vale? además tengo las dos en rango también veis que el scout es muy importante pero yo ya tenía poca vida entonces ahí atacas con los aldeanos que tenéis cuidado porque esta aldeana estaba ahí mal colocada ¿vale? si le hubiese colocado la torre aquí posiblemente hubiese sido mucho mejor porque hubiese estado en rango de centro urbano y yo no podría haber hecho esto hubiese ganado más tiempo entonces ahí guardes con los aldeanos para intentar matarle a uno ese le salva pero consigo matarle a uno ¿vale? entonces fijaos que no estoy haciendo nada especial haciendo torres al rango de la otra por ahora tengo que controlar las dos piedras entonces le quito esa madera y el siguiente objetivo es esta madera pero también lo que estoy haciendo es quitarle granjas además veis que las está suprimiendo ¿vale? entonces aquí intento hacer pero hacer una contatorre o está utilizando el mercado si no recuerdo no, está cogiendo mi piedra ¿vale? entonces aquí intento hacer lo mismo pero él sí que tiene aquí muchos aldeanos entonces aquí no no llega a funcionar el de todo y lo que os digo del edificio ¿veis que la torre se ha puesto a atacar ahí a la torre llega un momento que esto está un poquito estancado por el simple hecho de que también tiene scout ¿no? ¿cuál es el siguiente objetivo? pues el siguiente objetivo como os he comentado ya una vez que ya está más o menos estabilizada la partida es dar a las granjas y es lo siguiente que voy a hacer porque si yo si le quito a todas estas granjas es mucha madera que he invertido entonces veis la cosa es que yo no tengo nada para defender a los aldeanos entonces intento ir muy lejos fuera del rango de esta torre y no va a funcionar ¿veis? eso es lo que ocurre cuando haces una torre bueno, eso es el primer puesto avanzado pero esta es la torre que no está al rango de la otra no puedo defenderla con la otra y no funciona obviamente entonces tengo que hacer una al rango de la torre los aldeanos con poca vida los meto en la torre para que vayan curándose un poco y ¿veis? ahora tengo que ir una a una pero ya voy quitándole granjas entonces esta ya le he quitado dos granjas ¿veis que la suprimiré ahora? y esta torre es buenísima ¿vale? esa torre le quitaba todas estas granjas entonces él fijaos que solo tenía esto ¿qué ocurre? entonces pues que una vez que intentéis hacer el daño y ya esté un poquito estancado porque él se está defendiendo intentad ir a por las granjas ¿vale? solo para retrasar fijaos toda la granja que tenía yo en mi base ¿vale? vamos a por el siguiente ejemplo esta vez es contra Berk que es un jugador de 2100 ¿vale? y teníamos mongoles entonces básicamente fijaos que yo no tenía que explorar ninguna de sus piedras pero lo que sí que no está él estaba atrayéndose los cibros entonces es algo que te viene bien porque sabes que no está con escabez ahí encontré la primera piedra me imaginé que el oro estaba ahí porque había explorado todo este área y no estaba el oro así que el oro sí que sabía que estaba ahí y también la madera imaginaba por eso decidí ir por este lado entonces veis que tengo la primera torre ya controlando esta piedra y la segunda que llega al oro ¿vale? y está al rango vamos a ver un poco por aquí entonces él hace una contra torre muy mala porque es muy tardía ¿vale? fijaos que yo entonces ahí guareces e intentas hacer el máximo daño posible intentar controlar también seguir el rastro de los que tienen poca vida lo que tenéis que obligar sobre todo es hacer una una torre mala ahí en vez de hacer una torre lo que hace es hace dos edificios se arriesga mucho mejor mi punto de vista ¿veis? por eso pierdo en el leano lo bueno es que no he conseguido murallar del todo si hubiese murallado hubiese sido mucho mejor hago otra torre que quizás fuese innecesaria pero bueno eso da igual no estamos discutiendo de la torre pero al final lo que obligo es a que haga una torre que era lo que yo quería porque yo estaba controlando esta piedra tenemos otra torre y ahí yo imaginé que la madera estaba ahí porque por el simple hecho de que él no estaba cogiendo mi madre entonces ya me he encontrado yo la otra torre o sea la otra piedra perdón por aquí lucha también no pasa nada eso no está controlado entonces lo siguiente es quitarle esta piedra porque lo que no me interesa es que él pueda defenderse con piedras con torres ya tenía más o menos su oro estaba controlada esta torre al final lo que le hace es impedirme avanzar pero yo creo que ya había hecho bastante años entonces es como si empezase a hacer un tower rush de primeras con la torre la primera separada vale un error que cometí aquí eran amurallarlas por cierto y la segunda torre al granja además yo tenía un cuadro tampoco seáis cabezones y si os vienen con escado pues sacadlo al acero porque a la larga os se saldrá rentado entonces ya esto es avanzar siguiente objetivo la granja veis que yo iré directo ahí para retrasar su pasacastillos entonces como veis siempre coloco las torres bueno esto sigue pero básicamente yo creo que lo que he parado aquí era para que vieses entonces el siguiente objetivo sería intentar llegar hasta ahí aunque él tiene mucha defensa entonces va a ser más complicado ahí ya si que tenéis que hacer ejército yo por ejemplo decidí hacer scouts le metí con la armadura vale si no se lo espera puede ser muy bueno o podéis ir directamente a castillos ya tenéis mucho control de su mapa en verdad aunque ahí él estaba cogiendo oro entonces es algo que sí que os puede preocupar pero podéis seguir vale es decir podéis jugar en frutal tranquilamente meter el armadura eso si necesitaréis contra los arqueros si tiene el más uno necesitaréis la mejora de armadura y la mejora de pureza vale las dos si de eso tenéis que tenerlo en cuenta lo bueno que él no puede tampoco salir de aquí porque si en cuanto se vaya le vais a hacer la torre entonces una vez que tengáis ejército podréis seguir avanzando con torres si queréis pero básicamente es esto para que veáis que se puede jugar de varias formas así que nada espero que os haya gustado y eso es todo espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo adiós y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo